Guíame Guíame Que me ciega la intensa luz Y como un extraño voy Por un paraíso azul Toma mi mano y ven A librarme de mi sufrir Extraño en aquel edén En que me perdí Un nuevo azar Brotó en mi alma Purificó mi ser Cuando te vi Fue sensación De dulce calma Es redención Lo que espero de ti No me dejes desesperar En mi vértigo de inquietud Y como un extraño Errar Por el paraíso azul Que seas mi guía Tú Yo te imploro con devoción Y así el paraíso azul Será de los dos Por el paraíso azul 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 En mi vértigo En mi vértigo de inquietud Por el paraíso azul Por el paraíso azul Por el paraíso azul El piso azul El piso azul Por el paraíso azul Tejo azul En mi vértigo de inquietud Es bríjer El piso